¡Haiyōkena! ¡Nani! ¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal Sujin ¡Bienvenidos de nuevo a un unboxing! ¿Y qué unboxing? Ya lo estáis viendo aquí, es la resina de Sume de Goku y Nappa ¿Vale? Pues bueno, representando esa escena mítica de Dragon Ball Z Bueno, Goku con el Kayo, cuando acaba con él, ¿vale? Cuando vence a Nappa Es una figura que es inmensa, de varios kilos de peso, ya la estoy viendo, fijaos mi mano Al lado de ella, de hecho, voy a hacer una comparativa con otra, rápidamente, fijaos Ahí la tenéis, la caja Por eso, ahora voy a pegar un corte y la voy a sacar de la caja porque no tengo trípode Y básicamente puede ser un desastre intentar sacar eso, una figura de varios kilos, ¿no? Yo solo y tal Bueno, varias cosillas Antes de nada, os comento que en la descripción tenéis nuevos códigos de descuento para comprar en Kurogami Que si queréis ahorraros, pues unos segurillos, nunca vienen más, ¿vale? Los podéis utilizar en lo que queráis, tanto en estas figuras como en lo que queráis, ¿vale? De la tienda podéis utilizar los nuevos códigos, ¿no? Que me han facilitado los chicos de Kurogami Y siguiendo con Kurogami, esto es un regalo de ellos, ¿vale? Es un... Iba a decir un detalle, pero creo que lo de detalle se queda corto Por cierto, voy a enseñarlo por aquí Ha sido un regalazo de ellos que creo que... Decir simplemente gracias es quedarse corto Así que bueno, lo digo aquí públicamente Que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Porque esto es alucinante Y básicamente es la mejor figura de mi colección de Dragon Ball, ¿vale? Esta figura, ahora mismo, es la mejor que tengo Es el top, digamos Así que bueno, espectacular Me hace muchísima, muchísima ilusión, de verdad Ficaos la caja, qué pasada El dragón Por encima, podéis ver aquí Lo de Sume Tipo Es más Es que estoy con una mano Ilustración, espectacular Vamos a abrirla Para que veáis por lo menos Esto A ver Ahí estamos Para que veáis Que no miento cuando digo que esto Fijaos en lo que trae ¿Vale? Viene súper, súper bien protegida Súper bien envuelta Como podéis ver Básicamente tendría que salir para arriba Pero Hace falta las dos manos Al menos yo Para sacar esto Como ya os digo Es una pieza pues De varios kilos Así que La saco, ¿vale? Saco todo Y Os lo vuelvo a enseñar Bueno chicos La bestia Ya ha salido De su caja Fijaos Le he quitado Pues bueno El celo protector Que tenía por aquí Para ir más rápido No lo he abierto Todavía por supuesto Y antes de nada Os enseño estos dos Sobre Chicos Que hay por aquí Este Y este Con el logotipo de Sume Este creo que también lo tiene Sí Logotipo de Sume por aquí ¿Vale? Vamos a abrir este Vamos a ver que tiene Ahí he visto algo de Z He visto algo de Dragon Ball Z Ahí, ahí Fijaos 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 Ahí hay algo Vamos a ver Preciosa Una lámina Fijaos Espectacular Espectacular Lámina por detrás Y aquí Bueno Pues básicamente Las instrucciones Para montar la figura Vamos a montar esto Ahora ya lo guardo yo en el sobre Abro este también Ahí está Abierto Y esto es el certificado De autenticidad ¿Vale? De la figura A ver si puedo Estoy con una mano ¿Vale? Estamos Fijaos Esta es La pieza 1992 De 4.000 De un total De 4.000 Bonito número La firma Del fundador De Sume Sello Precios Precios Y por supuesto Por supuesto Vamos ahora Pues bueno A lo que Supongo que estaréis esperando Tiramos esto Y aquí está Tenemos a Goku La peana Dios es enorme Pesa Y este señor Que está aquí tapado Pues es napa Bueno Más detallitos Hay que montarla ahora ¿Vale? Así que Gente La monto Y volvemos Enseguida Pues gente Ya estaríamos ¿Vale? Ya estaríamos Madre mía Fijaos Para empezar Voy a haceros un plano De la peana Es imantada ¿Vale? Esto es imán Se puede quitar Y La textura Del campo ¿Vale? El campo de batalla De hecho Donde se desarrolla Dicha batalla De la saga De los Saiyans Es alucinante Tiene como textura Está súper bien hecha Aquí El sellito ¿Vale? De autenticidad Que sume Que se le puede dejar así Y pasamos ahora A Goku Que también Fijaos La textura del traje Que da como Sensación ¿No? Como que es así En plan Imitando como a la tela Y es alucinante Fijaos Es una pasada No puedo describirlo De otra manera La cara es brutal Y el Nappa Que es más grande todavía Como cosa lógica Que Goku Me refiero a la figura Obviamente Con los músculos Los detalles Esas tetazas Que me lleva Brutal Brutal Voy a dejarme un poquito Sensacional gente Es una cosa Como cosa lógica A ver Son figuras Pues lo que son Son figuras caras ¿Vale? Pero La calidad la pagas Todo hay que decirlo Son figuras Bueno Premium Y de hecho Tengo aquí A Goku Ultra Instinct Para compararla Vale en tamaño Que esta es la grandista Que es bastante grande De Ultra Instinct Fijaos A su lado Genial Genial Suena también muy buena La de Goku Ultra Instinct Ya bueno Hice el unboxing Y bueno Pues esta sería La resina De Goku Y Nappa De Sume Volver a decir Volver a darle Las gracias Un millón de gracias A los grandes De Kurogami Y bueno Ahora Toca lo más difícil Buscarle sitio Un sitio ahí Un buen sitio Donde luzca bien Y ya está Así que bueno Dejad un buen like Si habéis disfrutado Como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo Dejad un buen like 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 Gracias por ver el video.